Buenas noches, bienvenido a la rueda de prensa postpartido en el entrenador de Sevilla Fútbol Club, Saber Gracia Pimienta. Os rogamos, por favor, que a la hora de formular vuestras preguntas identifiquéis con vuestro nombre y con vuestro medio. Vamos a comenzar, como es habitual, por los medios de Sevilla Fútbol Club, por Alberto Moreno. Hola, míster, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para empezar, me gustaría preguntarte un poco por tu visión, tu análisis de lo que ha sido el partido. Gracias. Bueno, un partido complicado porque, perdón, en el minuto uno el Villarreal se pone por delante y eso ya condiciona mucho. Sí que es cierto que no le hemos perdido la cara y la primera parte en líneas generales ha sido bastante buena y hemos sido capaces de empatar con un gol anulado primero y después la jugada de Dodi en el descuento de la primera parte, teniendo paciencia, llevando el balón de forma controlada y juntos a portería contraria. Por suerte hemos podido empatar el partido justo antes del descanso que nos ha dado esa tranquilidad. La segunda parte creo que el equipo se ha ido muy bien, ha tenido mucha iniciativa. Creo que prácticamente toda la segunda parte hemos sido capaces de someter al Villarreal en su área, generando suficientes ocasiones para marcar algún gol más. No hemos sido capaces y, bueno, jodido porque, bueno, cuando no puedes ganar por lo menos no pierdas y en el minuto 95 pues no hemos defendido bien esa acción. Hemos cometido un error, al igual que la jugada del primer gol y la realidad es que, bueno, jugando así creo que estaremos más cerca de ganar que de no hacerlo, pero llevamos dos partidos, hemos encajado cuatro goles y así es muy difícil ganar. Tenemos que ser mucho más contundentes a nivel defensivo porque creo que a nivel ofensivo llegará a las ocasiones y llegará a los goles como se ha visto en estos dos partidos que hemos jugado ya, pero a nivel defensivo tenemos que ser mucho más, como digo, contundentes y no conceder ocasiones de gol tan claras a los rivales porque si no es que es muy difícil. Hola, míster, por aquí Carlos Hidalgo de Onda Cero. ¿Qué ha hecho mal su equipo para perder este partido? Yo creo que hemos defendido mal. Acciones puntuales, otras las hemos defendido muy bien, muy bien. Yo creo que se ha visto a un Villarreal en muchas situaciones sometido y que no era capaz de llegar a nuestra portería contraria por el buen hacer de los jugadores, la presión alta, la anticipación, la contundencia defensiva, pero en otras ocasiones, en otras llegadas del Villarreal, como el gol anulado en la segunda parte, que no lo hemos defendido bien y el último gol, no puede ser que el duelo no lo ganemos, la segunda acción le caiga a ellos, hay un jugador solo del Villarreal en nuestra área, minuto 95, queremos ganar todos los partidos, pero por lo menos no perderlos. Si somos, no voy a decir frágiles, pero sí no contundentes en jugadas puntuales contra un rival de la entidad del Villarreal con los jugadores que tiene, pues te acaba penalizando. Sí que es cierto que el equipo ha jugado bien, ha generado ocasiones de gol suficientes, muy contento por la comunión que ha habido entre la afición y el equipo, que ha visto que se lo ha dejado todo y que, bueno, llegando con claridad a portería contraria, generando ocasiones de balones al palo, gols anulados, creo que este es el camino. Jugando así creo que estaremos más cerca de ganar que de no hacerlo, pero la realidad es que tenemos que ser mucho más contundentes a nivel defensivo, no hablo de la línea defensiva, hablo en general de todo el equipo, para que, bueno, no concedamos ocasiones tan claras como la que ha pasado, como se ha visto hoy. Aquí Iniste, José Ponce, para Corina Nervión. Hola. Preguntarle sobre ese nivel, sobre todo, ¿considera García Pimienta que el Sevilla está cerca del nivel que quiere del equipo? Bueno, llevamos dos partidos oficiales, está claro que todo esto tiene una continuación. Yo estoy contento del partido de Las Palmas en muchos momentos, pero en otros no, y estoy contento en más parte del partido de hoy que de no hacerlo. Pero es que, como digo, si tú te enfrentas, estás jugando en la primera división española con el nivel que hay, ves la plantilla del Villarreal, los futbolistas que tiene, si te equivocas no te perdonan. Y nosotros debemos empezar a construir desde la defensa, que los rivales nos generen el mínimo de ocasiones posibles y que sean lo menos clara posible. Y hoy creo que, aunque solo han sido dos veces, pues han sido ocasiones de gol muy claras y no podemos concederlo. Naturalmente, si de todas las ocasiones que hemos tenido nosotros hubiésemos marcado dos goles más y el Villarreal ha marcado dos, estaríamos hablando de un resultado a favor, quizás estaríamos contentos, pero lo que no puede ser es que, bueno, que concedamos que nos hayan metido cuatro goles en dos jornadas, porque creo que este no es el camino. Y es una pena, porque creo que el equipo lo ha dado todo, ha estado bien, en líneas generales, ha sido generoso en el esfuerzo, ha tenido personalidad con el balón, incluso con el resultado en contra, hemos ido a por el partido toda la segunda parte, pero con esto no es suficiente, por lo tanto tenemos que mejorar muchísimo. Hola, Mr. Manuel Aguilar, para la cadena CER y para CERMA Sevilla. Buenas noches. Buenas noches. Compartiendo toda… El equipo ha enganchado, el equipo ha llegado. Nosotros tenemos una visión, a lo mejor más amplia, porque estábamos aquí antes. El equipo encajó 54 goles el año pasado, el anterior 54 goles, eso ha lastrado al equipo en dos temporadas. Es verdad que esta es una etapa nueva, pero con muchos jugadores similares, especialmente en la zona defensiva. Hoy ha dicho usted que le falta contundencia al equipo. ¿Puede ganar el equipo contundencia con los efectivos que tiene en estos momentos o le gustaría intentar algo de aquí al final del mercado? Me perdonarás, pero la etapa anterior, sé que lleváis más tiempo aquí y la conocéis. Quiero hablar de lo que yo pudo controlar, que es esta… Pero pasaban cosas parecidas, por eso se lo he dicho. Lo entiendo, pero no sé cómo trabajaban, no sé lo que les pedían los entrenadores que han estado anteriormente a mí. Naturalmente querían ganar como lo quiero hacer yo. Yo creo que tenemos que estar preparados para todo. ¿Qué quiero decir? En este momento actual del Sevilla, para que venga un jugador tiene que salir uno. Ha salido Marcos Acuña, hemos incorporado a Barco. Si algún jugador de la defensa tiene que salir, pues incorporaremos a otro. Y yo creo que el club está suficientemente preparado para atraer a alguien. En el caso de que no salga nadie, yo creo que esta es la plantilla que tenemos y con esta tenemos que aguantar hasta el final de temporada, porque para mí en este caso serían los mejores. Muy buenas noches, Míster. María Míngen para Diario de Sevilla. Permítame que le insista, todo el foco de la rueda de prensa va en esa zona del campo, en el centro de la defensa. Yo le quería preguntar dónde ve usted el fallo en lo que ha visto de pretemporada y en estos dos partidos. Si se trata de concentración, de que los jugadores no se aplican al sistema que usted quiere, viene de un sistema muy diferente como era el de Quique Sánchez Flores. Si es que no le ve cualidades defensivas para lo que usted quiere, defendiendo campo abierto, las posiciones. ¿A qué crees que se debe, concretamente, que ni con los cuatro centrales, porque ha probado todos los centrales que tenía en estos dos partidos, no se haya conseguido esa contundencia defensiva? En muchas situaciones, por ejemplo, la jugada del primer gol, estoy hablando de memoria porque la he visto solo en el campo, me gustaría verla repetida tranquilamente. Creo que el balón que mete el jugador del Villarreal en profundidad es que está completamente solo. Entonces, si los defensas se ven vendidos a, no sé, a 40, 50 metros de la portería, en el que un jugador del nivel de un jugador del Villarreal es capaz de meter un balón en profundidad, pues hay muchas posibilidades de que ese jugador genere una ocasión de gol clara. Estamos poniendo el foco, creo, en los centrales, o incluso en la línea defensiva, y yo creo que es un tema de todos. Si nosotros presionamos bien, como ha habido, yo creo que la mayor parte de la segunda parte, ¿cuántas ocasiones nos ha generado el Villarreal en la segunda parte? Porque el equipo ha estado muy cerca de portería contraria, hemos sido capaces de presionar ese primer balón en el momento que había una pérdida, los centrales se han anticipado en muchas situaciones, recuerdo muchas acciones de Marcão, de Badé, que el equipo ha estado muy bien en esas situaciones. Entonces, yo creo que es un tema de todos, no es un tema solamente de la línea defensiva. Yo puedo entender que en otras temporadas se han marcado más goles, y la realidad es que en dos jornadas nos han metido cuatro goles, es obvio y esto no lo podemos negar, pero creo que en general no es un tema solamente de la línea defensiva, es un tema de todos, de todo el equipo en el momento en que hay una pérdida, que cuando lo hacemos bien, como se ha visto por ejemplo hoy en muchos momentos, el rival no tiene opciones ni de llegar a portería, pero cuando te equivocas, empezando por la gente de arriba, pues los defensas de este caso sufren más. Y yo creo que es un tema a corregir de todo el equipo, no solamente de la línea defensiva. Buenas noches, Nacho Pérez, de Orgullo de Nervión. Quería preguntarle por los tres fichajes que han debutado esta noche, por Ejuque, Ia Nacho y Saúl, que bueno, quería saber qué valoración hace, porque al final han sido futbolistas que han amasado, que han tenido la pelota, vamos, que han tenido ocasiones para anotar todos ellos. Bueno, bien, Saúl ha salido de inicio, es un jugador que conocíamos mucho más, porque ha estado en la Liga Española durante tanto tiempo, es un jugador con experiencia suficiente, creo que ha estado bien, el primer partido aquí en el Ramón Sánchez Pizjuán es especial, y creo que en muchos momentos se ha tirado el equipo a sus espaldas por la experiencia que tiene, lástima la jugada de la falta, que hubiese sido muy bonito acá empezar esta etapa con un gol, creo que lo ha hecho muy bien en líneas generales, cuando incluso nos ha tocado defender, lo ha hecho bien, la presión alta, incluso manteniéndose con el doble pivote cerquita de Agumé. Ejuque, bueno, queríamos darle un poquito de aire fresco, y creo que lo ha hecho muy bien, generando situaciones de peligro de uno contra uno, tiene jugadas de desequilibrio que puede ir por fuera y por dentro, tiene que ser mucho más consistente y acabar mucho más las jugadas, pero es un jugador que tenemos en cuenta y que se ha visto que lo ha hecho muy bien. Y Kelechi quizás ha sido el que más problemas ha tenido, porque ha jugado menos tiempo, pero se ha movido muy bien en ese momento tan difícil del partido, y ha tenido una ocasión muy clara de gol, que el portero ha estado muy cerca, o sea, ha podido parar esa jugada final. Tenemos jugadores de nivel, tantos los que han salido de inicio como los que estaban en el banquillo, y de eso se trata, de que yo lo tenga difícil, de que todo el mundo esté preparado, y que todo el mundo sea capaz de jugar de inicio, incluso cambiar el partido, como ha sido la segunda parte de la gente que ha salido de refresco. Bueno, Míster, José Manuel Rodríguez para el relevo. Hola. En rueda de prensa anteriores le preguntaba por lo mismo, le voy a preguntar ahora, por esos vicios del equipo, al final, obviamente, de etapas anteriores, no puedo hablar porque no ha estado aquí, obviamente, ni ha estado en el día a día, pero esos vicios al final de un equipo que se acaba desconectando en fases importantes del partido, y sobre todo del aspecto emocional. Es un equipo que suele venirse abajo muy rápido, en situaciones muy complicadas, por ejemplo, en el descuento de hoy. ¿Cómo ve el vestuario y cómo lo ve en ese sentido? Y si cree que, al final, más allá de que el sistema acabe cuajándonos, es una traba importante de los jugadores actuales. Bueno, también es cierto que en el minuto uno hemos recibido un gol y el equipo no se ha venido abajo, sino ha sido todo lo contrario. Creo que hemos hecho un partido bastante completo en líneas generales, excepto las jugadas que el Villarreal nos ha marcado gol. Sí que es cierto que cuando la segunda parte, creo que eres superior en cuanto a juego, en cuanto a ocasiones, en cuanto a que un rival como el Villarreal hoy, que prácticamente lo tenemos sometido durante toda la segunda parte, generas ocasiones de gol suficientes, tienes balones al palo y no eres capaz de marcar un gol, te meten un gol en el 95, prácticamente la única llegada que han tenido, pues te llevas un jarro de agua fría. Pero igualmente hemos seguido atacando, teniendo en cuenta que haya sido un poco más desordenado, porque quedaban prácticamente tres o cuatro minutos solamente. Pero yo creo que la reacción que ha tenido el equipo en el primer minuto, cuando el Villarreal nos ha marcado el gol, ha sido muy buena. Yo creo que en líneas generales, y si dejamos a un lado el marcador, que por desgracia es lo más importante, el equipo ha estado bien y ha jugado bien, ha creado ocasiones de gol suficientes como para marcar más goles, y tenemos un debe muy claro, que es el tema defensivo, en acciones puntuales. Vuelvo a repetir, no de la línea defensiva, sino de todo el equipo. También creo que si corregimos esto, estaremos siempre mucho más cerca de ganar que de no hacerlo. Es la sensación que yo tengo. Y también vuelvo a repetir, también muy contento porque la comunión que hoy se ha visto entre los jugadores y la afición es lo que va a hacer que este equipo sea otra vez grande y que llegue a cumplir los objetivos. El partido ha acabado y la gente se ha ido satisfecha en el sentido de que ha visto que sus jugadores lo han dado todo y se ha sentido identificada. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero consiguiendo resultados y ganando partidos. Descansaremos bien hoy y a partir de mañana preparar el partido tan difícil que tenemos el martes en Mallorca. Soy Diego Serrano para el Dario Deportes. Le quería preguntar sobre su opinión personal en el primer partido en casa. ¿Cómo ha vivido este estadio, esta afición, los Viris? ¿Cómo ha sido para usted? Pues muy emocionante. He tenido la desgracia, voy a decirlo así, de venir como rival y se pasa muy mal, como creo que lo ha pasado hoy el Villarreal en muchas fases del partido. Muy contento porque se ha visto una afición que suma, que alienta al equipo, que lo apoya, que en el momento que el equipo ha dado un poquito la afición quiere que su equipo gane y sabemos que les va a apoyar. Y como digo, hemos sido capaces de que haya esa comunión entre los jugadores y la afición. Nosotros nos debemos a nuestra gente, a la afición y de lo que más orgullosos estamos es que se sientan identificados con el equipo. Esto ha sido así. Por desgracia hoy no hemos conseguido la victoria, pero creo que este es el camino y que, como digo, entre la afición y los jugadores al final de temporada conseguiremos los objetivos que nos marquemos. Mister, una ola doble por en parte para cerrar. Le quería preguntar por nombres propios. Primero por Valentín Barco. Dijo ayer que no quería saber nada de nombres. Ya está aquí, ya de hecho ha visto el partido. No sé si ha hablado algo con él. No, todavía no. Pero ¿qué le parece el futbolista? Y segundo, Quique Sala. No sé si ha tenido una primera exploración. ¿Se sabe algo de lo que le pasa? Bueno, de Quique nada. Es un golpe. El típico bocata que simplemente el partido estaba en un momento complicado y hemos preferido que entrase marcado en este caso que estaba al 100%. No debería haber ningún problema. Y mañana, pasado mañana, a entrenar con el grupo. Y de Valentín Barco, pues bueno, por desgracia en el mundo del fútbol yo llevo ya mucho tiempo y cosas que parecen muy claras al final no se acaban haciendo. Entonces intento ser más realista, más práctico y teniendo en cuenta que lo que dije, debíamos reforzar esa posición sí o sí. Queríamos que el chico viniese con nosotros. Parecía que todo estaba bastante adelantado, como al final se ha acabado haciendo. Es un jugador que nos va a dar dinamismo, que técnicamente es bueno, que aparte tiene llegada. Es argentino, que tiene ese carácter también que es importante para el equipo. Y como digo, necesitábamos doblar esa posición. Solamente tenemos a Adri Pedrosa y creo que entre él y Barco y Pedrosa esa posición queda bien cubierta. Por aquí me hicieron una última. Solo van dos partidos. Jesús Navas puede jugar donde sea, pero viendo un poco lo que le pides a los laterales, que tengan mucha presencia en zonas interiores, ¿te va a encajar más Navas cuando estremos como en estos dos partidos? Bueno, Jesús tiene la gran capacidad de jugar por dentro o por fuera. Técnicamente es bueno, entiende muy bien el juego. Tiene toda la experiencia del mundo. Tiene el sevillismo incorporado, que creo que es muy importante para nosotros. No es fácil lo que ha hecho Jesús hoy, que saliendo en el minuto 85 me parece que ha sido, más los 10 de descuento, ha jugado 15 minutos y ha sacado cuatro centros que han sido de gol prácticamente. Es un jugador que de forma puntual en estos dos partidos ha salido de suplente, porque es cierto que se incorporó un poquito más tarde con el equipo, pero lo veo jugando de suplente, jugando de lateral, jugando de extremo, jugando de titular, jugando por dentro, pero que es un jugador que, como digo, nos aportará muchísimo solo por el jugador que es en sí. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.